¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, gracias por atendernos. Lo tenemos a Jorge vía Zoom. ¿Te has tenido que adaptar a las nuevas tecnologías o ya venías? No, no, ya veníamos, pero bueno, ahora lo estamos usando mucho más, por supuesto. Bien. Contanos un poco, bueno, obviamente, primero el tema de la pediatría y el coronavirus. Contanos desde la Asociación de Pediatría en qué están trabajando, cómo están viendo esta situación. Mira, la Sociedad de Pediatría ha tomado en esto cartas bastante importantes. De hecho, varios de los asesores que participan de esta mesa de expertos pertenece a la Sociedad Argentina de Pediatría. Y se han realizado reuniones, vía Zoom justamente, hicimos reuniones abiertas a todos los socios en varias oportunidades sobre las medidas que hay que tomar, bueno, no solamente sobre la teoría de lo que es COVID, sino sobre las medidas que hay que tomar para lograr una asistencia lo más segura posible de los chicos, ¿cierto? Tanto sea en los consultorios como, bueno, las informaciones o demás. Correcto. Y en ese sentido, digamos, ¿cuáles son las principales precauciones y atenciones que ustedes tienen que tener como profesionales de la salud, en este caso, de los más chicos? Mira, acá hay, digamos, por un lado el cuidado del paciente, por el otro lado el cuidado, uno está entre medio del paciente y su familia y su medio ambiente, con lo cual está el cuidado del paciente sano, el cuidado del paciente enfermo y el cuidado de no ser transmisores o ser vectores nosotros mismos del coronavirus hacia nuestras familias o nuestros medios, con lo cual hay una serie de medidas, depende de lo que sea. En los pacientes que están internados hay una normativa clara respecto a aislamiento, digamos, que los lugares de internación las tienen. En los lugares de consulta privada, que, digamos, básicamente se trata siempre de lo mismo, del aislamiento social, o sea, esto en las salas de espera se traduce en turnos muy pautados, han desaparecido los turnos que se podían sacar online, por ejemplo, y esperar, sino que los turnos se hacen en forma personal, con el médico o con la secretaria, para poder establecer un horario que permita que no esté más que ese paciente en la sala de espera. Y, bueno, una serie de medidas de aislamiento, el uso de equipos de protección, el uso de la ropa que uno usa en el consultorio, después no usarla, no volver en su casa, en fin. Lograr una consulta lo más segura posible, no solamente para el paciente, sino para uno mismo y para su entorno, ¿no es cierto? Correcto. Estamos hablando del caso de pediatría y hay que tener en cuenta que en algún momento se hacía referencia... No alcanzo a escucharte. Bien, correcto. Decíamos que en el caso de pediatría, bueno, tenemos en cuenta que en algún momento se decía que quizás los chicos no eran población de riesgo, pero hoy en día estamos todos en riesgo, ¿no? Sí, no te escuché bien de todas maneras, pero nosotros estamos todos en la misma tormenta, como dicen, digamos, ¿no es cierto? Los chicos lo que tienen es, digamos, en principio, tienen más tendencia a ser transmisores o a ser asintomáticos o a ser enfermedad leve. Si bien ha habido casos aún en recién nacidos, chicos muy chicos, no son la rutina, son los más comunes en personas mayores, en realidad las personas hasta los 50 son los más comunes, pero después los demás riesgos son arriba de 60, 65, como se ha dicho muchas veces. El chico pareciera estar con mayor inmunidad frente a esta pandemia. Bien, estamos hablando con el doctor Jorge Cabana, médico pediatra. Algunos consejos, Jorge, que tengan que ver con, a ver, los chicos en casa, 24 horas todos los días, pero consejos que tengan que ver, a ver, los nenes se siguen enfermando de cosas que no tienen que ver con el coronavirus y obviamente estamos todos muy alertas a líneas de fiebre, a tos. A ver, no todo es coronavirus, pero como médico, ¿qué nos podés decir al respecto? Sí, esa es la realidad, la gente está asustada y la realidad es que los médicos tampoco tenemos una certeza absoluta de lo que estamos tratando, esto lo sabe todo el mundo, el COVID es una... O sea, si bien ahora nos parece una eternidad, no se olvida que los primeros casos fueron denunciados hace cuatro meses, o sea que en realidad es una cosa muy nueva en la cual se están elaborando respuestas a medida que se conocen algunos aspectos. Yo diría que básicamente lo que hay que lograr para una consulta segura es que el paciente recurra como, digamos, cada vez más a los medios estos virtuales, a los teléfonos, a las consultas, a las consultas, a las llamadas como para poder establecer lo que nosotros llamamos un triaje, o sea, una especie de valoración previa del médico de cuáles cosas realmente interesen la pena ser vistas en consultorio y cuáles no. Bueno, hay cosas como, por ejemplo, los controles en salud que pueden ser demorados, pero tampoco pueden ser demorados demasiado porque sobre todo en los chicos más chicos esto puede conllevar a otros problemas de enfermedades que vayan surgiendo. Con lo cual, esto se tiene que pactar con el médico pediatra de cabecera para establecer esa conducta, es decir, en qué hora voy, a qué hora me esperás, en fin, una cosa más personalizada que permita minimizar los riesgos que significan la sala de espera, la deambulación por la ciudad, etc. Claro, Jorge, y además el tema de las guardias pediátricas que en realidad, no sé, 24 horas, ¿qué ha quedado funcionando? ¿Hospital de niños? Sí, 24 horas solamente hay en el hospital de niños. Y de todas maneras, la idea es... Ahí estamos teniendo alguna dificultad con internet. Tampoco es agente. Jorge, ahí teníamos algún problemita con internet. A ver si se restableció. Retomá lo último que nos estabas contando. No. Tenemos una aproximación a la realidad con el pediatra de cabecera para ver si es necesaria realmente la consulta o no. Estamos teniendo algún problemita con internet ahí en lo de Jorge, me parece. ¿Vos nos estás escuchando, Jorge? Estamos ahí. Si no lo seguimos en el próximo bloque, para no complicarlo. Porque lo tenemos congelado a Jorge. Vamos a hacer una pausa. Sí, señor. Y lo seguimos. Porque estamos con un problema en internet ahí. Ahora te vemos, Jorge. Vos decime si nos estás escuchando. Yo te veo y te escucho. Bueno, entonces, intentamos seguir. Todo lo último salió muy cortado. Si querés, yo te había consultado el tema de la guardia pediátrica 24 horas, que había quedado, te preguntaba si solo había quedado en el hospital de niños las 24 horas. A partir de ahí, se nos empezó a entrecortar. No, yo comentaba que a partir de eso, digamos, el recurso de la guardia, muchas veces, sobre todo antes de todo esto, era usado, digamos, un poco por las dudas. Ya que estaba hoy, total, es un recurso a mano y accesible. Y, digamos, en la cual, espero un poco, pero me solucionan el problema. Yo creo que hay que recurrir a la guardia cuando realmente haya una necesidad, digamos, de que la consulta telefónica no dio resultados o de que los síntomas superan, bueno, la expectativa. Entonces, no saturar las guardias, de la misma manera que no se están saturando los consultorios. Yo creo que la gente ha tomado conciencia. Las consultas, aún en las guardias del hospital y demás, han vivido bastante. Y esto, de alguna manera, es bueno para poder optimizar el uso de todos los recursos. ¿No es cierto? Correcto. Correcto. Y en estos momentos así tan particulares en los que estamos viviendo, bueno, los chicos todo el día en la casa, compartiendo con los mayores. Bueno, ¿qué actitud tenemos que tener los mayores como para tratar de entretenerlos lo más posible, creo yo, y buscar que esa salud no solamente sea física, sino también mental, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Yo creo que es una oportunidad, un desafío realmente interesante para las familias. Si alguno escucha esto, probablemente esté mirándome como diciendo porque vos no estás acá en mi lugar, porque más de una madre o padre estarán agotados de una tarea a la cual no estaban acostumbrados. Pero creo que es un desafío de nuevas relaciones, de nuevos contextos que permitan entenderse con los chicos en otras cosas, tener tareas comunes, que no sean solo, aunque, digamos, que no sean solo la imagen de la pantalla, sino que usar recursos, dibujos, cuentos, lecturas, tener tareas conjuntas con los chicos, tener alguna cosa parecida, aparte de lo que el colegio, la escuela les pueda estar mandando. Realmente creo que esto replantea todas las relaciones humanas en la familia, en los todos los afectos, porque bueno, incluso uno deja de ver ciertas personas que antes veía diariamente o semanalmente, y pasa a tener una relación como esta, vía Zoom o vía WhatsApp o vía cualquier otra vía. Entonces, por un lado lo afectivo hay que manejarlo, y por el otro lado lo práctico, que significa relacionarse en la familia de otras maneras. Bueno, hay que inventar, realmente no hay camino, sino que hay que hacer el camino. ¿Han recibido, Jorge, digamos, están recibiendo consultas, digo, más allá de cuestiones físicas de los nenes, a ver, todo este planteo, este replanteo familiar de tenerlos todo el día en casa, ¿reciben allí ustedes este tipo de inquietudes? Sí, sí, son motivos de consulta, digamos, porque de alguna manera los, digamos, el hecho de compartir, de tener un break de ocho horas o de cuatro horas de lo que fuera con la escuela, era un buffer, digamos, en términos de, era una forma de tener, pensar en otra cosa, estar en otra cosa, a ver, estar las veinticuatro horas prácticamente compartiendo la familia, bueno, tiene sus demoles, que yo, insisto, creo que es un desafío que debe ser usado para bien, para volver a encontrarse, para volver a rescatar valores. ¿Qué te preguntan o qué les preguntan desde este punto de vista? ¿Qué les ha sorprendido por ahí? ¿O que se ha vuelto algo habitual en cuanto a las consultas? Básicamente, ¿qué hago? Digamos, por eso yo decía, por eso yo decía que alguno que puede estar escuchando esto diría, bueno, es muy fácil hablar, pero hay que estar acá. Y la realidad es esa, bueno, ¿cómo compartimos, cómo seguimos estando, cómo hago para, en fin, tolerar todo el tiempo que uno tiene que estar, y a los afectos y al cariño dentro de la familia? Pero bueno, y las respuestas no son uniformes, son, bueno, mirá, charlar un poco cuál es la realidad de cada uno y en qué cosas uno puede ir colaborando o ayudando para que se desarrollen cosas nuevas, ¿no es cierto? Bien, y seguramente, bueno, recordar un poco lo que fue nuestra niñez sin tantas cosas que tenemos hoy en día y tratar de entretenerlos con aquellos viejos juegos de mesa, actividades que hacíamos cuando éramos chicos, ¿no? Seguro, digamos, nosotros crecimos sin pantalla, con lo cual estábamos acostumbrados a otras cosas. Y sí, están reapareciendo los juegos de mesa, los entretenimientos, los que tienen espacios, juegos que significan un poco más de actividad física, que también es bueno poder mantener algo si los espacios lo permiten, en fin, es un desafío a la imaginación en muchos aspectos, ¿no? Jorge, el cierre es tuyo, contanos algún tipo más de recomendación de padres que tienen a sus hijos en casa, sobre todo, bueno, ahora volviendo al tema de la pandemia, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Consejos que escuchamos por todos lados, pero nunca, nunca están de más? No, yo creo que lo que hay que tener en cuenta está claro desde el punto de vista del manejo social. Sigue siendo lo más importante el aislamiento y el lavado de manos, más allá de la controversia sobre el uso de mascarillas o tapabocas o lo que fuera, que es un elemento más, pero lo fundamental pasa por lavado de manos y por aislamiento. Y no, respecto a eso, tener en cuenta que no hay que tener en cuenta que se puede hacer una consulta segura, teniendo algunas precauciones, que los médicos estamos preparados o tenemos elementos para eso, que fueron las primeras cosas que se discutieron y que se programaron, con lo cual las consultas que son de control o las cosas que son, por ejemplo, vacunación, todo ese tipo de cosas tienen que seguir exactamente igual, porque son las que en realidad no son pandemia, pero también están latentes la posibilidad de otros riesgos, otras enfermedades, digamos, la vida sigue más allá de la pandemia con muchas otras cosas. Entonces no hay que, digamos, limitarse a la consulta telefónica, sino que si hace falta, bueno, se puede hacer una consulta segura sin ningún problema. Para eso están los medios electrónicos, comunicación con el pediatra y ver a ver cómo se puede hacer. Jorge, muchas gracias por este contacto, creo que ha sido de mucha utilidad para mucha gente. Bueno, gracias a ustedes, cualquier cosa a disposición. Muchas gracias. Muy amable. El doctor Jorge Cabana es médico pediatra, bueno, un hombre con vastísima experiencia, no solamente a nivel Tandil, sino a nivel país, ha sido presidente. De la Sociedad Argentina de Pediatría, exactamente. Con todo lo que eso implica. Así que, bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos puntualmente a Jorge esta charla. La verdad que fue más que interesante.